vámonos a las acciones hasta cincinnati duelo de equipos sin ganar joe mixon por tierra poner primer y 10 empezaba caminando de la ofensiva encendiéndose el conjunto de cincinnati ya estaban en zona roja andy dalton cuidado balón suelto se metió en problemas al final iba a llevar él conseguía el primer gol y ahí estaba cincinnati saliendo del problema con tres puntos a el de murray iba por tierra al asia personal cortaba hacia adentro hacia afuera touchdown anotación por parte de arizona y ahí estaba calabó y después en movimiento entrega del balón david johnson acelerando encontrando el hueco buscando el bloqueo al final detenido antes de cruzar la 40 pero estaban ganando el partido confusión por parte de arizona color muy detenido atrás y ahí estaba la captura sobre la primera ronda en la selección haber se quedaba con la captura metiendo en problemas a la escuadra de arizona al aire el pase profundo completo ahí estaba la recepción por parte de play con la la cerrada que prácticamente no utilizan era estaban tomando la ventaja después de eso con el gol de campo el regreso por parte de cincinnati apretaba el paso por donde por donde iba a pasar cruzado la 40 medio campo gran jugada por parte de cincinnati y los equipos especiales tratando de meter en una mejor posición a la ofensiva bunch del lado izquierdo del movimiento joe mixon iban a ir al aire por tierra por donde detenido atrás al final no le salía la jugada y era capturado andy dalton después iba a ir profundo en la segunda mitad del pase que era completo con august y vaya que la ausencia de john ross lo está pegando a cincinnati y la de ella y green desde el inicio de la campaña murray al aire flotado el pase completo y atrapada por parte de cooper al final había hecho down y estaban ganando 16 a 9 todavía por tierra kyler murray en el último cuarto quitándose uno que otro defensivo y haciendo un buen trabajo kyler murray ahí el chaparrito tenían primera oportunidad venía la pichada buscando llegar a la marca del primer y 10 lo tenía a la 20 a la 10 aceleraba ni lo esperaba nadie touchdown de edmonds ahí estaban los cardenales ganando el partido sin problemas contento por el reza el desarrollo del equipo él estaba 23 de 9 segunda oportunidad de gol andy dalton con el pase completo y ahí estaba la anotación por parte de audrey gates y tate ahí consiguiendo el touchdown en tercera oportunidad y 9 kyler murray se le acababa el tiempo el pase que era incompleto ahí estaba vw web y con esto estaba forzando la entrega de balón y oportunidad todavía para los bengalíes estaban en la 42 andy dalton con el engaño aguantaba buscaba profundo el pase tenía tyler boy touchdown anotación de cincinnati la jungla era la locura y estaban empatando el partido con dos minutos por jugar les decía sí señores aunque amenazaba con él con dos puntos mejor por uno empataban el pase flotadito con david johnson que atrapada decía el oficial sin señor se la quedó a según en la recepción 54 segundos le quedaba necesitaban acercarse para el rango de gol de campo a la morris sabía que podía correr cruzaba la 30 cruzaba la 20 hasta la 15 y ahí estaban con un intento de 31 yardas por parte de saint gonzález lo conseguía sí señor era bueno y el triunfo el primer triunfo de arizona y los vengals que siguen sin ganar en la jungla ahí estaba king rey color murray con el triunfo para arizona